Uno son los conceptos de estrategia que son muy importantes tenerlos presentes y las movilizaciones de estos días tienen que ver con la estrategia que hizo la corriente sindical federal de la cual yo estoy participando y la huelga general que se logró sacar la sacó el confederal, no la CGT directamente, sino el confederal de la CGT y como que bajó línea la CGT y hubo que hacer la huelga y eso generó una movilización mucho mayor de la que estaba en camino eso generó toda una serie de consecuencias ¿y por qué hablo de estrategia? porque la forma que quiero definir la estrategia es un duelo de voluntades hay una voluntad que es la macrista y hay una voluntad que es la nuestra nacional y popular este duelo hay que plantearlo entre una estrategia posible y las tácticas que se emplean acá se emplean las tácticas que estuvieron armadas ya dos años antes y esto tiene que ver con lo que podría ser de alta abierta pensando futuro que es un lugar para esto entonces en ese sentido lo quería decir y quiero hablar de la fase que yo veo en este momento y tomo lo de Chana que me pareció una idea original casi tembillo por decir ¿cómo no se me ocurrió? pero eso es lo válido lo que no se me ocurre y se le ocurre a otro nos permite una nueva cosa y de esto estoy hablando entonces de acuerdo con una auténtica carta al macrista que podemos hacer algo con viento para conquistarlo de vuelta y el hecho de la fase actual hoy estamos en la fase del lawfare o sea la guerra por la parte jurídica algunos estamos trabajando estos temas y estas definiciones que se acaban de dar del fiscal Moldes cuando dice si fue detenido dada la circunstancia tiene que quedar detenido tengan presente que en los últimos 10 días del 13 al 23 el promedio de detenciones o manifestaciones de 25 ciudadanos por día son 250 y pico en 10 días y el planteo es que se queden adentro o sea no son papas de listo también hay una denuncia de Barcesal de la Fundación de San País planteando cómo están modificando la interpretación de los amparos para poder mantener que un juzgado propio sea fuero de atracción para todo lo que suceda cuestionando la legalidad bueno hay un montón eso es lofer entonces la guerra jurídica y bueno estos dos temas los quería tirar como ahí tenemos que usar para trabajar porque si somos un grupo que pretendemos ser intelectuales es pensar futuro que como tales son imaginarias no tienen concreción hablar de cómo nos reprimieron la semana pasada todos estuvimos ahí todos corrimos todos lloramos todo nos pasó esto pero es pasado el problema es cómo hacemos para combatir esto y si ponemos a disposición nuestra indignación cada día Macri está más satisfecho cuanto más indignados estamos porque realmente dice tengo éxito entonces este juego es un juego complejo y mi propuesta era feliz fin de año pero empecemos uno con fuerza porque la necesitamos gracias 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 bueno como todos estoy muy contento de estar acá aceptando que uno está contento de una reunión política sea con los bancos deteriorados de la universidad estas cómodas y ya que sea de plástico bueno no veo ninguna solución ni nada de lo que digo porque mi mi preocupación es si hay teorías y dónde se hacen las teorías evidentemente la palabra teoría que proviene del hecho de ver simplemente de saber y decir que uno está viendo algo se hace de todos lados no mantienen localización algunas pueden ser muy buenas y están lejos de los acordes es que hay